El compromiso de Lili con la diabetes es un compromiso histórico, comenzó hace más de 100 años. Desde aquí participamos de todas las fases necesarias para que un medicamento lleve a manos de los miles de pacientes que lo necesitan en su día a día. El objetivo de la unidad de diabetes es mejorar el control de la diabetes, evitando o retrasando la aparición de las complicaciones asociadas a la enfermedad y con ello lograr mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Para ello escuchamos la voz de los pacientes, trabajamos con los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes, desarrollamos soluciones farmacológicas y no farmacológicas y hacemos llegar las últimas evidencias que permitan mejorar la salud de las personas con diabetes. En el departamento médico, donde contamos con un equipo muy comprometido, nos enfocamos en comprender mejor cuáles son las necesidades aún no cubiertas de las personas con diabetes. Planteamos nuevos proyectos de investigación, nuevos estudios que traten de dar respuesta a esas necesidades y generamos y compartimos las últimas evidencias, proyectos formativos, intercambios científicos que permitan mejorar el manejo de la diabetes y con ello mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y de su entorno. Nuestro objetivo es claro, queremos poner el mejor fármaco posible a disposición de nuestros pacientes. En estos momentos, en el área de endocrino de la fase preclínica de Ligi, tenemos varios proyectos en desarrollo para el descubrimiento de nuevos medicamentos relacionados con la obesidad. Y contamos con un equipo multidisciplinar de altísima cualificación que trabaja de forma internacional para conseguir nuestro objetivo. Contamos con un proceso iterativo en el que diseñamos y evaluamos biológicamente los compuestos para buscar el tratamiento más eficaz y seguro para nuestros pacientes. En el proceso de digitalización de la planta, lo que buscamos es conseguir, mediante las nuevas tecnologías, un suministro fiable y de calidad de medicamentos a nuestros pacientes, siempre basándonos en la extenencia operacional. Para ello, Lili lo que ha hecho es apoyar dentro de las fábricas un programa de Industria 4.0 en el que hemos hecho pruebas de concepto y desarrollo dentro de tecnologías como pueden ser la robótica, la integración vertical, el análisis de datos y otras nuevas tecnologías como la impresión 3D o la realidad aumentada. Cuando un medicamento finaliza la fase de investigación y desarrollo y se encuentra autorizado para suministrarse a algún país del mundo, nuestra fábrica se encarga de empaquetar y suministrar ese medicamento allá donde se necesite. Lili tiene un historial de compromiso con la transparencia de nuestros estudios clínicos. En 2004 se convirtió en la primera empresa en divulgar voluntariamente tanto el inicio de nuestros estudios como posterior resultado de los mismos. Actualmente estamos trabajando en la descentralización del ensayo clínico que supone acercar el ensayo clínico al paciente con el uso de unas capacidades o tecnologías que nos permiten esta misión. Entre las capacidades o tecnologías me gustaría señalar la posibilidad de una visita telefónica, una visita más remota, el uso de ciertos dispositivos que nos permiten la captura electrónica de los datos e incluso la posibilidad de acercar el fármaco al paciente. Con esto conseguiremos abarcar una mayor población, mejorando un reclutamiento en algunas ocasiones tan costoso, la retención del paciente y la adherencia a los tratamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!